Muy buenos días, muchas gracias a los medios por acompañarnos en la presentación del primer concurso de micro relatos, Her Stories. Lo he dicho bien, ¿verdad? Desde la Escuela Municipal de Idiomas de Villafranca de los Barros, creemos que es necesario destacar la importancia de días como es el 8 de marzo, el cual conmemora la lucha por la igualdad de derechos, en este caso, de hombres y mujeres. Por otro lado, también creemos en la importancia de la literatura y el desarrollo de la creatividad en todas las etapas de la vida. Y es por eso que llevamos a cabo este concurso de micro relatos, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, así como para fomentar la escritura y la importancia de expresarse. Por otro lado, destacamos la importancia del conocimiento de la lengua inglesa en la época actual y en el contexto de la globalización. Ahora, la profe de inglés, María Jesús, nos va a detallar un poquito más las fases de este concurso. Bueno, pues voy a explicar un poco en qué consistiría el concurso. Para empezar, está abierto la participación al público en general y tendríamos dos categorías. Por una parte, la categoría juvenil, que sería de personas hasta 17 años, y por otra parte, la categoría de adultos, que sería de 18 años en adelante. La temática, como ha dicho María, pues ya es relacionada con el 8M y con la igualdad de género y la lucha por los derechos de la mujer, y desde ahí, pues ya cada participante podría tomar la perspectiva que quisiera para su relato. La longitud, al tratarse de un concurso de micro relatos, sería de 60 palabras máximo. Y el idioma, evidentemente, pues es en inglés, como ya ha dicho María. El plazo de presentaciones de trabajo se abriría hoy, día 21 de febrero, y tendríamos hasta el 1 de marzo para presentarlo. Y el formato en el que hay que presentar los trabajos lo podéis encontrar en el QR que encontráis en el cartel, que tenéis todas las bases. Luego, por otro lado, para la elección de ganadores, el jurado estará compuesto por cuatro personas dedicadas a la docencia del inglés. Por una parte, las tres profesoras de la Escuela de Idiomas y una profesora más de otro centro de la localidad. Y finalmente, el anuncio de los ganadores se realizará el 8 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer Trabajo. Finalmente, los dos premios para ambas categorías serían dos cheques de 50 euros para gastar tanto en material escolar como en libros en tiendas de la localidad. Así que eso es todo, y os animo a participar, y espero que haya mucha gente.